Yo volaré, oh gloria, yo volaré al morir, aleluya, más allá. Yo volaré, cuando ya esta vida cese aquí, yo volaré a un hogar en gloria para mí. Yo volaré, yo volaré, oh gloria, yo volaré al morir, aleluya, más allá. Yo volaré, quedan dos pocos días más. Yo volaré, pronto ya veré su dulce paz. Yo volaré, yo volaré, oh gloria, yo volaré. Morir, aleluya, más allá, yo volaré.